Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Padeces dolor de espalda, articulaciones y piernas Una de las causas que se ha vuelto más frecuente de los dolores de las piernas, la espalda y las articulaciones, es debido a la mala posición que hemos acostumbrado tener, ya sea en nuestro trabajo o en nuestro propio hogar. Más adelante, vamos a mostrarte una receta, que es sumamente sencilla y eficaz a su misma vez, a base de la gelatina común, con la cual vas a poder eliminar de una manera super rápida el dolor en tus huesos y en todas las articulaciones, para que así te puedas librar por completo de este padecimiento que suele ser muy molestoso. La gelatina es aquella que está compuesta por prilina e hidrosopolin, que estos son dos efectivos aminoácidos que ayudan en gran manera a que se puedan tonificar todos los tejidos de las articulaciones, y a su misma vez a que se pueda fortificar todo el sistema óseo de nuestro organismo. Receta para que puedas eliminar el dolor en los huesos y en las articulaciones Para que logres preparar esta efectiva receta, solo vas a necesitar un poco de gelatina y de agua natural que esté totalmente pura. Debes de colocar cada noche, dos cucharaditas, que contengan 5 gramos, de gelatina, en un cuarto taza de agua fría que sea natural. Luego, procedes a mezclar todos los ingredientes y lo dejas reposar para la preparación, de la noche a la mañana. Y es así, como vas a notar que la mezcla se va a endurecer e inmediatamente lo haga, debes de beberla en ayunas. Te recomendamos que repitas este procedimiento cada noche, para que logres ver los resultados de esta efectiva receta, para eliminar todo el dolor de los huesos y en tus articulaciones por tan solo unos 7 días. Puedes agregar a toda esta preparación, una cantidad suficiente de leche fresca, un buen jugo de frutas y debes de mezclarla bien incluso con algún tipo de batido, que logre ser de tu agrado. Luego, de que hayan pasado unos 7 días, verás como inmediatamente vas a sentir un fuerte alivio en todo tu organismo. A continuación veremos los maravillosos beneficios que tiene la gelatina. Nos brinda elasticidad. Nos ayuda a mejorar toda la condición del cabello y de la piel. Contribuye en todo el tratamiento contra la displasia. Previene la osteoporosis y a su misma vez la osteoartritis. Nos ayuda a poder tonificar los tendones y los ligamentos a su misma vez. Mejora todo el sistema cognitivo y el neuronal. Acelera de una manera muy asombrosa todo el metabolismo. Vas a ver como esta receta, si que es muy efectiva para todo tipo de dolores en los huesos y en las articulaciones. Te recomendamos, que te tomes por lo menos un mes aplicándote este tratamiento, y luego de que hayan pasado unos 6 meses, vuelves a aplicártelo. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales. Muchas bendiciones.